Música Tomé el camino equivocado, me traicionó la piel y labios Cambié lo que yo más quería por un nuevo juego Un triste engaño disfrazado de amor y versos adulterados Ahogándome en la sombra de un gris ingenuo ayer Me equivoqué por haberte querido a ciegas Por haberme ilusionado en ti a manos llenas Y así guardé el instinto de confianza que me queda Como fue, me equivoqué Por haberte querido a ciegas Por haberme ilusionado en ti a manos llenas Y así guardé el instinto de confianza que me queda Como fue, me equivoqué No conoceré Recuerda del reloj mi día Al paso de una amanecilla Te invito como el dolor que llevo dentro Acepto que me has acabado Que soy parte de tu pasado Que no he sido suficiente Que tuve que perder Me equivoqué Me equivoqué Por haberte querido a ciegas Por haberme ilusionado en ti a manos llenas Y así guardé el instinto de confianza que me queda Como fue, me equivoqué Por haberte querido a ciegas Por haberme ilusionado en ti a manos llenas Y así guardé el instinto de confianza que me queda Como fue, me equivoqué Por haberte querido a ciegas No me equivoqué 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 Me equivocé.